Saludos mi gente, gracias por acompañarnos una vez más. Cerrando la semana, una semana que ha sido negra para el deporte mundial, sobre todo a partir del miércoles cuando la NBA anunció la suspensión temporal de la temporada regular. Después de ahí, fue una bola de nieve, llegaron las malas noticias, siguieron llegando una detrás de la otra y pues definitivamente estamos viviendo algo sin precedentes. El mundo del deporte, el mundo en general ha cambiado porque no solamente ha afectado el deporte, pero vamos a seguir tratando este tema sobre el efecto que ha causado el coronavirus en el deporte mundial. Ayer jueves, como se esperaba, las grandes ligas también tomaron una decisión, lo hicieron en la tarde cuando el comisionado indicó que la pretemporada de grandes ligas se suspendería y el inicio de la temporada regular tendría un retraso de por lo menos dos semanas. Eso pues deja muchísimas interrogantes de las que todavía no tenemos respuestas, porque si tomamos parámetros de otras ligas, de lo que se está sucediendo en otras ligas, se ve difícil que solamente sea de dos semanas el retraso de la temporada regular. Yo entiendo que eso va a ser más de ahí, lamentablemente, y eso tendrá un impacto económico, pero sobre todo emocional para el mundo y la salud ni se diga. Hay que esperar a ver lo que sucede, porque todavía esto, como repito, es algo que no habíamos vivido. Vamos a hacer un resumen también más adelante sobre las veces que las temporadas de grandes ligas se han visto recortadas por alguna razón y en ninguna ocasión anterior había sido por lo que estamos viviendo en este momento. Mucho va a depender también del inicio de la temporada de grandes ligas. Me refiero a lo que decidan el Estado, o sea, el gobierno, específicamente en estados como Nueva York, como Washington, como California, que habían prohibido manifestaciones de más de 250 personas. Eso se espera que se extienda por lo menos hasta la segunda semana de abril. Y obviamente de eso va a depender también cuándo pueda iniciar las grandes ligas, porque obviamente se puede dar el caso de que la temporada arranque con partidos sin público, pero obviamente las grandes ligas y los equipos y demás no quisieran que eso suceda. Una vez ya se tenga una idea más clara de lo que pudiera pasar, tendrían que venir otra vez los 30 equipos de grandes ligas a resumir sus entrenamientos para ponerse en condiciones para la temporada 2020, que definitivamente ya será recortada. ¿Cuántos partidos tendrá esta temporada? Todavía no lo sabemos. Entonces, ¿cuántas veces se ha visto recortada una temporada de grandes ligas? Se pueden contar con los dedos de las manos. La última vez fue en la temporada del 1995, que no comenzó sino hasta el 25 de abril debido a la huelga de jugadores que se retiró de la temporada anterior, la del 1994, y los equipos jugaron un calendario de 144 juegos. Por supuesto, esta temporada del 94 terminó abruptamente, como todos recordarán, como muchos recordarán en el mes de agosto. La temporada del 1990 se retrasó alrededor de una semana y los entrenamientos fueron eliminados casi en su totalidad cuando los dueños de equipo sacaron a los jugadores de sus instalaciones. Anteriormente a eso, también la temporada del 1981 resultó recortado un calendario de aproximadamente 107 juegos para cada equipo, también debido a una huelga. En el 1972 también fueron necesarios quitar dos semanas alrededor del calendario por la primera huelga de jugadores que se había registrado en grandes ligas. Y nos vamos entonces anteriormente a todo eso, a principios del siglo XX, porque en el 1918, la temporada regular terminó el 2 de septiembre debido a la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Casualmente, ese año había una epidemia mundial de influenza que mató entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo, incluyendo 675 mil estadounidenses. Había comenzado a extenderse para entonces, pero no fue por eso que terminó recortándose la temporada de grandes ligas. La de 1919 también se acortó el año siguiente a unos 140 partidos, mientras los equipos esperaban que sus jugadores regresaran del servicio militar. Ahí está el recuento de las temporadas de las grandes ligas que han sido recortadas por alguna razón u otra. Ojalá que esta temporada 2020 se pueda jugar a la mayor cantidad de partidos posibles.